Siguiendo esa misma línea, antes, ¿se acuerdan cuando estábamos trabajando en la plataforma de Moodle? Se le decía, tienes que apretar el lapicito y identificar que está en rojo para poder editar en la plataforma. Pues esa sección fue rediseñada y ahora tenemos el botón de Modo de Edición a mano derecha en la parte superior. Si ustedes acceden al mismo, van a poder ver que automáticamente le va a permitir en la plataforma ustedes poder editar y trabajar la plataforma. Otro cambio que pueden observar en la plataforma es que antes teníamos las tuerquitas, como yo les decía. Y cada vez que muchos de ustedes me comunicaban, yo les decía, tienes que ir a las tuerquitas. Pues ahora eliminaron la tuerquita y crearon pestañas. Y podemos ver que tenemos curso, tenemos la sección de configuración, la sección de participantes, la de calificaciones, informe y más. Quiere decir, que cuando trabajaron la configuración de Moodle, Moodle lo que hizo fue que agrupó por actividades estas funciones. Así que según las funciones están todas agrupadas. Un poquito más adelante les voy a mostrar. Ok. Otro punto importante que deben identificar que mencionó la doctora Pagan son los bloques. Los bloques ahora pueden estar, van a estar a mano derecha, pero si se fijan, antes estaban estábiles. Ahora, para beneficio de que el estudiante se pueda concentrar en lo que es el contenido de aprendizaje, el mismo se puede esconder, ¿ven? Y según lo que el estudiante necesite, lo puede trabajar. Aunque el modo de edición esté apagado, ustedes pueden ver los bloques, pero no pueden añadir un bloque. Para añadir un bloque, ese modo de edición tiene que estar activado. ¿Hasta ahí estamos? Ok. Si se fijan, una vez estamos editando en la plataforma. Antes, para yo poder crear una actividad o subir un recurso, yo tenía que ir al final de ese tema, al final del tema, y ir aquí donde dice añadir una actividad o un recurso. Ahora, también nos permite que en cualquier posición en donde yo esté, yo puedo crear una actividad o un recurso. Y eso, se pueden fijar que yo me paré prácticamente como que en el centro de uno de los foros o de un recurso o de actividad, y van a ver ese circulito de más. En ese circulito de más, le va a permitir a ustedes añadir una actividad o un recurso. Así que, ahora no tenemos que estar tanto peleando con el mouse para subir la actividad a donde nosotros la necesitamos, sino que la podemos crear exactamente en donde la queremos. Ahora, se pueden fijar, como les mencionó la doctora Pagán, que cada uno de los elementos integrados en la plataforma, pues tienen un color para fácil identificación. Yo voy a crear por aquí, quizás, que se espiran, voy a crear rapidito. Voy a crear una tarea rapidito, para que ustedes vean, imagínense que ahí dice algo bien bonito. La descripción que es bien importante, o las instrucciones. La configuración que es lo mismo, eso sí que no cambió ahí, lo único que le añadieron tiempo límite que ustedes necesitan, y otro punto importante que le añadieron es este botoncito que tenemos aquí, que dice, enviar notificación de actualización del contenido. ¿Qué significa? Que si yo aprieto ese botoncito, a todos los estudiantes les va a llegar una notificación de que ustedes adjuntaron una tarea, o que ustedes adjuntaron un recurso de aprendizaje. Así que, este botoncito, ustedes lo pueden utilizar, y los estudiantes también tienen la notificación por todos los lugares. Les voy a decir cuándo el cambio y regresar al curso, para que ustedes puedan observar que vieron que automáticamente creó la tarea en donde yo estaba ubicada. Antes, ustedes podían normalmente pararnos y mover la actividad a donde queremos, pero también la nueva versión tiene la sección de índice, que les va a permitir a ustedes también mover las actividades desde esa misma sección. Más fácil y más sencillo en arrastrar. La ventaja de esta sección también del índice es que, si yo me ubico como estudiante, al estudiante le van a aparecer unos circulitos al lado de cada una de estas actividades, van a estar en blanco identificando al estudiante que no ha accedido a esa actividad. Pero una vez el estudiante accederá quizás a la lectura o a la actividad de aprendizaje, el circulito se va a convertir en verde, diciéndole al estudiante que ya realizó la actividad. Así que también le permite al estudiante tener una estructura y un seguimiento de qué ha realizado en el curso. Hasta el momento, dudas o preguntas. Otro elemento es, ¿se acuerdan? El añadir un tema. Antes decía añadir un tema, ahora se llama añadir un asunto. Es lo mismo. Antes era añadir un tema y ahora es añadir un asunto. La ventaja, antes estaba al final de la pantalla y teníamos que crearlo y entonces subirlo. Pues ahora por cada tópico, por cada tema, yo puedo crear uno en donde yo lo necesite. Así que también se nos hace mucho más fácil y nos tenemos que estar arrastrando todo el tema a la posición donde queremos. Otro detalle aquí es lo que es la edición de edición masiva y ahora le permite a ustedes editar varias actividades a la misma vez. Si quieren borrar quizás cinco actividades, las pueden ir marcando y seleccionar borrar. Pero esto, tienes que tener cuidado, porque esto es masivo. Pero se puede recuperar en caso que tú pongas lo que no es. Si de casualidad, borraron algo equivocadamente, porque nuestro dedo es bien rápido. Tienen que ir a la pestaña de más. Tienen que ir a la pestaña de más. Y entonces, van a ir aquí a papelera de reciclaje. Ojo. Cuando borren algo, no vayan corriendo ahí porque la plataforma todavía no ha pensado. Tienen que darle unos minutitos a lo que la plataforma piensa para que entonces puedan nuevamente recuperar lo que borran. Y detalle, aunque yo borro algo y va a estar ahí, no significa que va a quedar perfecto en la papelera. Tienen una cantidad de límite de tiempo que se va a ir eliminando. Ok. Y si, donde yo quiera regresar siempre, en cualquier lugar que esté en el curso, puedo regresar a la sección donde dice curso. Hasta ahora, dudas o preguntas. Estamos bien. Ahora, la próxima pregunta es, ¿y cómo yo traigo ahora mi curso pasado a este semestre? Está, entonces, está en el que lo que... Pues, el primer paso para eso es entrar al curso que está en blanco. El primer paso es entrar al curso de este semestre. Para importar. Ahora se importa en el curso. En el curso blanco. Siempre tenemos que estar en el curso que está vacío. Donde queremos traer ese contenido de aprendizaje. O reutilizar ese contenido de aprendizaje. Ok. Una vez estoy en ese curso en blanco, así que yo voy a buscar... Un curso en blanco. Bueno, estoy en un curso completamente en blanco, como están ustedes ahora mismo. Voy a ir a la pestaña más. Y luego que estoy en la pestaña más, voy a ir hasta el final y voy a marcar reutilización del curso. Una vez yo le digo reutilización del curso, pues aquí sí les tenemos que dar para ella lo que la plataforma piensa. Dale unos minutos a lo que la plataforma piensa. Y van a poder observar que van a tener aquí esta lista. Esta lista es complicada porque es bien larga. Y si te fijan ahora mismo, aquí nos está presentando cursos del 2016. Así que lo recomendable es que ustedes escriban en buscar el curso donde tienen el contenido. ¿Y cómo lo hacemos? Pues tenemos que seguir la misma estructura que nos presenta la lista. Tenemos que escribir UPRH, las rayitas, van a buscar el año académico donde fue ofrecido el curso. Van a escribir el curso y la sección. Si se fijan, igualito como está en la lista, van a escribir UPRH, van a escribir el semestre académico donde tienen ese contenido de aprendizaje, el curso y la sección. Una vez buscamos el curso, así que en esta ocasión le voy a seleccionar el que tenemos de template de UMT. Una vez ya escriba, le voy a decir continuar. Cuando le digo continuar, automáticamente la plataforma me va a decir que este es el curso que tú quieres importar. Una vez ustedes estén seguros de que sí, ese es el curso, yo le voy a dar al botón para aceptar, o ese icono para aceptar que ese es el que quiero. Lo selecciono y le digo continuar. Y nos va a aparecer esta página. Importante. No ponernos creativos en esta sección. Tenemos que dejarlo ya configurado con los íconos que están marcados. Y entonces, ir hasta el final de esta página que nos ofrece dos opciones. Si yo quiero importar el curso completo, solamente le digo saltar al último paso y la plataforma va a pensar. Va a salir una barrita. Va a tardar dependiendo cuánto contenido tenemos en este curso. Y le va a aparecer continuar y automáticamente van a poder obtener toda la información al curso actual. Ahora bien. Si solamente yo lo que necesito es quizás importar una sola lectura del curso que tenía pasado, pues entonces yo voy a ir a siguiente. Así que les voy a mostrar cómo se ve. Voy a ir a siguiente y si se fijan, nos va a aparecer todo lo que tenemos en nuestro curso. Y todo está marcado. Lo que significa es que si yo le digo siguiente, voy a importar todo el curso. ¿Qué? Con la opción que les mencioné al principio, que podríamos utilizar entonces. Entonces, saltar al último paso y limpio. Ahora, si yo solamente quiero una sección, pues yo les recomiendo que primero que nada seleccionen ninguno para que limpien todas las opciones. Y luego entonces, si yo quiero solamente la lectura del módulo A1, primero tengo que seleccionar el tema. Módulo A1. Y le quiero la lectura. Y entonces sí, voy a ir a siguiente. Y luego de siguiente, entonces, vamos hasta el final y vamos a realizar la importación. Hasta ahí, dudas o preguntas. Voy a repasar el proceso nuevamente rapidito. Así que le voy a dar cáncer. Voy aquí a más. Acuérdense que usted está en el curso en blanco. Voy a más. Voy a reutilización del curso. Y luego entonces, acuérdense que tienen que escribir UPRH, el año académico. Importante, como mencionó Ernesto. S1 significa agosto. S2 significa enero. Escriben el curso y el año. Pues nos aparece nuevamente seleccionó el curso. Le digo continúe. Y en este caso, yo voy a ir a saltar al último paso porque lo quiero completo. Ella está pensando. De nombre un requisito a que ella piense. Una vez. Vale el proceso. Se fijan que dice que terminó. Le voy a dar a continuar. Y cuando le damos a continuar, se fijan que automáticamente yo tengo todo mi contenido de aprendizaje. Y ahora es cuestión de nosotros editar y configurar entonces las fechas, o si tengo que cambiar alguna actividad, o si quiero cambiar alguna lectura. Pues lo debo de hacer ahora. Ahora. ¿Ven? Ok. Podemos continuar. Ahora. Una de las preguntas también es si el profesor en vez de importar desea guardar el archivo en su computadora, que también es opción la plataforma, la sigue proveyendo que es una copia de seguridad. Y lo vamos a hacer en el mismo lugar. Exacto. Vamos a ir donde dice más, reutilización del curso, pero en esta ocasión, y este recuadro es bien importante en cualquier pestaña. Porque, ¿se acuerdan que les dije que Moodle agrupó? Pues todo está agrupado en estos recuadros que vamos a ver aquí. Lo abro, accedo al mismo, y ahí va a poder ver que dice copia de seguridad, restaurar, copia del curso y reiniciar. Si yo quiero guardar un archivo de ese curso en mi computador, le digo copia de seguridad, le digo siguiente, le digo siguiente, y el archivo va a estar listo. Me da a descargar y listo. Ojo. No quieran abrir el archivo. Porque le va a parecer un reguero. Porque solamente para poderlo abrir, lo tienen que entonces utilizar en restaurar. Para que puedan ver el contenido. Porque todo es... ¿Pero que los estudiantes también podrían bajar entonces? ¿Es la manera que los estudiantes van a bajar el archivo? Ojo, pero ellos no pueden. No, porque esto es el curso de ustedes. Ellos no pueden bajar su curso. Esto es para ustedes tener copia de su curso, por si en algún momento dado, algo así, catastrófico, desaparece todo. Pero ustedes tienen una copia de seguridad, y cuando suban Moodle, usted solamente viene. Me dice restaurar, adjunta el archivo, y quedó todo. Los estudiantes se tendrían que bajar el documento por separado, ¿cómo hacen? Documentos igual. Va al archivo, y si lo tiene automático, va a bajar automático, y si no, va a abrir en alguna otra ventana. Me ha pasado que he bajado el curso equivocado. ¿Tienes algún botón que le dé delete para volver a bajar y qué? ¿Cómo se ha bajado el curso equivocado? ¿Ya ha intentado en la palabra de la carta? ¿Tienes algún botón que le dé? ¿A reiniciar? ¿Y saca ese? Limpia todo completo, y luego entonces hace el proceso muy bonito. Y recuerden que todo está en el mismo botón En la misma pestaña de más En reutilizar Y aquí donde dice importar Hasta ahí estamos, ¿cierto? Una vez Pues ya tenemos El curso importado Ya tenemos el curso Listo Eh Importante Que antes de darle Publicar el curso Hacerlo visible para los estudiantes Si ustedes algunas secciones No las quieren mostrar O porque están trabajando en el mismo Importante que por cada una de ellas Ustedes seleccionen Ocultarte Y de esa manera Pues la bienvenida del curso No se va a ver Esto es como ejemplo Ustedes dependiendo del tema Miren aquí a los tres puntitos Y en los tres puntitos Les va a permitir a ustedes Eh Ocultar Por ejemplo Si es un curso que nunca hemos dado Y estamos creando el curso En el proceso Eh Podemos ir creando los temas Los dejamos ocultos Y en nuestro ritmo Vamos montando el curso Y el estudiante No se entera de lo que está pasando ahí Sino que es solamente lo que nosotros queremos que veamos Exacto Y aquí importante ¿Ven? Yo les digo ahora mismo Dice mostrar Porque yo lo oculté Pero hay una opción que dice Ocultar ¿Ok? Si lo quisiera duplicar Completo También lo puedo duplicar Eso antes no lo podíamos hacer Duplicaría Toda la sección ¿Ok? Todo el tema Dice mostrar Pero aparecieron Ocultar Dice mostrar Antes de decir ocultar Lo que pasa es que como yo no había ocultado Si dice mostrar Y vieron esto Yo le dije ocultar Y todo se ocultó Yo le dije mostrar Y todo se mostró Por ende Si yo quiero algo De esta sección Que no quiero que se muestre aún Como en examen Pues es importante que entonces A esa sección del examen Yo vaya a los tres puntitos Y le diga ocultar Ve aquí Profesor A los tres puntitos Ve que Ok Entonces Ya yo tengo el curso Está listo Pero aún el estudiante No lo ve Así que ¿Cómo yo hago Que el estudiante Vea mi curso? Que detalle Bien importante Pues entonces Va a ir aquí A la pestaña Configuración Y en configuración Voy a ir a donde dice Visibilidad Del curso Si está oculto Le van a decir Oculto Y ustedes van a seleccionar Mostrar Seleccionar mostrar Y en este punto Hay un detalle Porque a mi me gusta enseñarlo Porque a mi me gusta Como se ve Así que es Ahí mismo En formato del curso Esta sección Donde dice Secciones ocultas Ahora mismo Ustedes lo tienen así Las secciones ocultas Se muestran Como no disponibles Así que ¿Qué significa esto? Ya estamos casi Casi acabando ¿Qué significa esto? Que si yo me pongo Como estudiante Cambiar mi robo A estudiante ¿Veis esto? El estudiante No puede ver Que había un foro ahí Pero dice A ver Que no está disponible Pero el estudiante Ve que estoy Construyendo algo Ahora Si yo utilizo El otro Voy a volver a mi robo En configuración Voy a formato del curso Y digo Que las secciones ocultas Son totalmente invisibles Nuevamente me veo Convertida en estudiante Y esto ustedes También lo pueden hacer ¿Se fijan? Desapareció Porque no está bien pedido ¿Vieron? Y así El estudiante No No ve que estamos Construyendo algo Así que Esta es una opción Que tienen Pero esto va a depender Del gusto Que cada uno De este Una vez terminen Necesito guardar Cambio Y mostrar Y el curso Ya está disponible Para que el estudiante Pueda navegar En el mismo Y siempre tiene que estar ahí Porque antes Uno hacía esto Como por cada Por cada sesión Por separado O sea Yo ocultaba La sesión una La sesión dos Ahí Este es otra cosa Este es otra cosa Eso sería esto Si yo quiero Ocultar mi objetivo Tendría que ir Entonces por Ocultarte Ocultarte Lo que hicimos Ahora fue Hacer el curso Visible Para el estudiante Y que Estos temas Hay que ocultarlos Nosotros Cada uno Individualmente Y como les mencioné Y como les mencioné Si yo les digo Quiero mostrar ese tema Automáticamente Todo lo que está En esa sección Se va a mostrar Así que si ustedes Quieren O tienen algún tipo De examen O actividad Que no quieren Que se vean En el momento Tendría que ir A eso En específico Y ocultarlo Individual Igual O sea Cada tarea Tiene sus tres puntitos Para Todos los recursos Y toda actividad Tiene sus tres puntitos Para que ustedes Puedan Ocultar O explicar Ok ¿Tú vas a preguntar Hasta el momento? ¿Todo claro? Muy bien Pues entonces Continuamos Para finalizar El taller Se fijan Por cada uno De los temas Que hemos discutido Vamos a tener Una infografía Y un video También Le añadí Le incluimos En la presentación Varios recursos Adicionales Que son útiles Por ejemplo Está aquí Nuestro canal De Youtube De educación A distancia En donde se encuentran Los videos Actualizados Y Que constantemente Nos mantenemos Actualizando Y subiendo videos De diferentes Materiales Educativos Tenemos Vicepresidencia De programas Profesionales Y a distancia Que también Tiene Un Módulo De como utilizar Moodle 4.2 Y si ustedes Realizan ese Módulo También le dan Un certificado Como que Realizaron ese Módulo También aquí Tenemos la página De Moodle Que le identifica Y le presenta Todos los cambios Que tiene la plataforma Y un video De los diferentes Cambios Que tiene la plataforma Todos estos Enlaces Se van a encontrar Aquí Solamente Presionan El icono Y automáticamente Los va a llevar A los Enlaces Y Aquí Tenemos Las referencias Utilizadas Que también Tienen Enlaces Para que Ustedes Puedan Acceder Y Aprovechar Estos Recursos Y Aquí También Tenemos Ante Anteriormente Les mencionamos Los nombres Y las oficinas Aquí Les presentamos Los rostros De cada uno De los Integrantes De la oficina De educación A distancia Refres De la